Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te lo llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en esta nave Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero que volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah No te de ti ama porque no me dio la gana Hoy no vamos a dormir No te de ti ama porque no me dio la gana Y luego no vamos a dormir Gracias.